Las clases han dado inicio de manera semipresencial y los estudiantes siguen recibiendo los beneficios escolares a escala nacional. El Instituto Nacional Cantón Carasucia realizó la entrega de zapatos a la comunidad estudiantil de bachillerato. Sabemos de que cuando nosotros venimos a la institución necesitamos lo que es zapatos para venir, pero gracias a la obra del presidente que nos ha descuidado de nosotros y al Ministerio de Educación tenemos lo que es esa gran ayuda. Los zapatos actualmente tienen un costo entre 15 y 25 dólares y este aporte que entrega el gobierno representa un alivio económico para los padres de familia. Y viene a ser parte de ayuda para las familias ya que no incurren en costos de pago de zapatos ni tampoco de útiles y se les proporciona también el uniforme escolar. Los proveedores aseguran que el material que se utiliza está garantizado y asimismo agradecen el empleo que les brinda el Estado. Es de larga duración, pues no es de un momento, por eso tratamos de poner materiales de primera calidad. ¿Esto es parte de un convenio con el gobierno? Sí, fíjese, aparte que gracias a Dios ese convenio los ha venido a favorecer, verdad, porque así como está el mercado, la situación económica, pues esto para nosotros es una gran ayuda, porque es una temporada que esto los ayuda prácticamente para favorecerlos todo el año. En esta institución pública de San Francisco Menéndez, Aguachapán, un total de 290 estudiantes recibieron el paquete de calzado. Para Carasucía Noticias, Carla Andrade.